entonces vamos a empezar entonces necesito que copien el ejemplo 2 vamos ejemplo 2 vamos a empezar Gracias. 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 ¿Terminaron de copiar? Sí, pues. ¿Los demás? Sí, pues. Sí, pues. Ok, chicos. Discúlpenme. Como estoy con doble clase, entonces, mientras ustedes copiaban el ejercicio, voy a explicarles a Octavo. Entonces, ya. Ok, ¿por cuál vamos, chicos? Ah, ok. Lo siento. Ejemplo 2. Bien. Ok, necesito que presten bastante atención con el ejemplo 2, ¿sí? Ok. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos con respecto al ejercicio? Nos está diciendo que sobre un plano inclinado de forma, que forma 37 grados. O sea, que nos está diciendo que forma 37 grados. Con la horizontal, con la horizontal se encuentra un bloque A de madera que su masa es de 8 kilogramos. Bien. Tenemos un bloque A que tiene una masa, ¿de cuánto? 8. Ocho. De 8 kilogramos. De 8. Bien. Unido por medio de lo que es una cuerda y otro bloque con una masa de 4 kilogramos. Que se cuelga de la cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte inferior del plano. Si el coeficiente de rozamiento del bloque y el plano es de 0.20, calcule la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ok. Para empezar, jóvenes, nosotros tenemos que primero describir lo que es el bloque A y el bloque B. Pero para eso necesitamos saber, jóvenes, cuál es el diagrama de cuerpo libre del bloque B, para después hacer el del bloque A. Entonces vamos a hacer bloque B. Bien. A partir de eso, jóvenes, nosotros hacemos lo que es el plano cartesiano. Bien. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una tensión porque hay una cuerda que está tensando lo que es esta masa. Entonces nos está diciendo que hay una tensión arriba. Que hay una tensión. Y también nos está diciendo que hay una fuerza gravitatoria abajo. Entonces ya tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? Nosotros necesitamos saber hacia dónde está dirigida la aceleración del sistema. Y podemos ver que como la tensión A está hasta aquí, entonces su aceleración baja es a factores positivos. Ahora bien, para que nosotros podamos encontrar, necesitamos encontrar primero la tensión del bloque B. Entonces a partir de eso, jóvenes, nosotros describimos lo que son las fuerzas resultantes en qué eje en el eje Y. Entonces a partir de eso decimos que la fuerza neta va a ser igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. Bien. A partir de eso, jóvenes, sabemos que la fuerza resultante en Y va a ser igual a lo que es la fuerza gravitatoria en B menos la tensión y que esto va a ser igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. A partir de eso, jóvenes, yo necesito encontrar la tensión porque es el que yo no tengo cuánto es la manipulación de la tensión al momento que está cargando el cuerpo. Entonces a partir de eso despejamos. Si el cuerpo de la masa, jóvenes, gravitatorio, pesa, gravitatorio, está sumando, pasaría al otro lado, ¿a qué, chicos? Arrestar. Arrestar. Muy bien. Entonces tenemos que la tensión va a ser igual a la masa del cuerpo B por la multiplicación de A más o menos, más o menos. Menos. ¿Están seguros que es menos? Yo sí. Es más. No, es menos, porque si ustedes se fijan, aquí el menos es de la tensión y aquí está positivo. Entonces, este que está positivo pasa al otro lado a restar. Bien. Entonces nos queda menos. Menos que la fuerza gravitatoria. Bien. A partir de eso, jóvenes, yo sé que mi fuerza gravitatoria es igual a la masa por la gravedad. Entonces, únicamente los colocamos dentro de lo que es la fuerza gravitatoria. Entonces nos queda que la tensión va a ser igual a la masa del cuerpo B por la gravedad. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que la tensión va a ser igual a la masa. ¿Quién es la masa, jóvenes? En este caso, es 4. Pero no tenemos aceleración. Entonces bajamos la fórmula. La masa del cuerpo B por la aceleración menos la masa del cuerpo B, que son 4 kilogramos, por la multiplicación de la gravedad. Y la gravedad sabemos que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora bien. A partir de eso, jóvenes, ¿a cuánto nos da la tensión? Pues la tensión nos va a dar igual a la masa del cuerpo B por la aceleración menos 4 por 9.98. ¿Cuánto me da? ¿39.2 metros? ¿39.2 metros? ¿39.2 metros? ¿Punto 2 metros? ¿Punto 2 qué? Newton. Newton. Muy bien. Newton. Entonces, nos queda expresado que el bloque B tiene una tensión de 39.2 newton con respecto a la masa por aceleración. Entonces, nos queda expresada de esta manera. Ahora bien. Ya en el cuerpo B, jóvenes, ok. Si ustedes se fijan prácticamente en el bloque B, ¿qué es lo que sucede? En el bloque B es que únicamente el peso es igual a la fuerza gravitatoria por la gravedad y que esto va a ser igual a la masa del cuerpo B y lo que es por la gravedad. Entonces, la tensión es el peso orientado, jóvenes, al cual se está desplazando un movimiento. Y ese movimiento, jóvenes, lo puede tener la tensión si se dirige en un sentido contrario. Pero prácticamente, si nosotros podemos observar en el diagrama de cuerpo libre, podemos ver que las fuerzas sumatorias son con respecto a qué eje. Solamente al eje Y. Entonces, por lo general, la tensión queda expresada de esta ecuación. Asimismo, jóvenes, tenemos lo que es el bloque A. Ya el bloque A que nos está diciendo, jóvenes. Ya en el bloque A, nosotros tenemos que realizar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Pero lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es describir si tiene fuerza de fricción, si tiene alguna fuerza normal, si tiene alguna fuerza de tensión de cuerda, si tiene peso. Entonces, tenemos que considerar todas esas direcciones con respecto al movimiento que está ejerciendo, ya sea si sea un movimiento perpendicular o paralelo. En este caso, el cuerpo A tiene las siguientes magnitudes. Y aquí mismo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para que ustedes puedan ver. Si ustedes se fijan, tiene una N, o sea, una normal. Esa normal, jóvenes, está ejerciendo hacia la fuerza contraria por la cual está dirigida la caja. Entonces, tiene una fuerza normal. Pero también tiene una fuerza de tensión. ¿Y quién es esa fuerza de tensión? La fuerza que está ejerciendo la cuerda. Entonces, aquí tenemos una fuerza de tensión. A partir de que tenemos esa fuerza de tensión, tenemos una fuerza gravitatoria. Que nos está diciendo, jóvenes, que se ejerce a 37 grados. A 37 grados. Y sabemos que esa fuerza gravitatoria se va a ejercer a partir de lo que es el ángulo complementario. ¿El ángulo complementario cómo se sacaba, chicos? Da a 63, el ángulo complementario. 63. Perdón, me equivoqué. ¿Cuánto? 53. 53. 53. Excelente, muy bien. Da a 53. Entonces, ya tenemos una magnitud de lo que es la fuerza gravitatoria, pero con respecto al bloque A. A partir de eso, jóvenes, tenemos también una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción en el cual es lo contrario de donde se está ejerciendo la masa. ¿Y hacia dónde va la fuerza de fricción? Hacia este lado. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros encontramos ya los diagramas de cuerpo libre de cada un del bloque A. Entonces, vamos a hacerlo aquí para que ustedes puedan verlo mejor. Entonces, ya el diagrama de cuerpo libre del bloque A, tenemos una fuerza normal. Tenemos una tensión de cuerda, que es por la cual está sujeta el cuerpo. Tenemos lo que es una fuerza gravitatoria, que corresponde a 53 grados Celsius. Y tenemos una fuerza de fricción. Ay, se me fue. Ok, una fuerza de fricción. Bien, a partir de eso, jóvenes, ¿qué es lo que nos está pidiendo encontrar? Nos está pidiendo encontrar el coeficiente de racionamiento del bloque y el plano es de 0.20, calcule la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Si ustedes se fijan, jóvenes, nosotros tenemos que hacer una sumatoria, tanto para el eje Y, para el eje Y, como para el eje X. Entonces, tenemos las fuerzas netas, en el cual, jóvenes, esa fuerza en Y va a ser igual a 0. Ahora bien, ¿cuáles son las fuerzas que juegan dentro de lo que es Y? Bien, tenemos una fuerza normal menos una fuerza gravitatoria en A, en el bloque A, por el seno del ángulo de 53. Esto va a ser igual a 0. Ahora bien, ¿qué necesito yo encontrar? Necesito encontrar la normal. Para eso despejamos. Si todo esto está restando, jóvenes, pasa al otro lado a... Sumar. A sumar. Muy bien. Entonces, nos queda que la normal va a ser igual a la masa del bloque A. Y sabemos que la masa del bloque A, jóvenes, es... La masa del cuerpo A, por la gravedad, va a ser el seno del ángulo de 53 grados. La normal va a ser igual a cuánto? ¿Cuánto es la masa? Tenemos que la masa del bloque A es de... 8. 8 kilogramos. Muy bien. 8 kilogramos. Por la multiplicación de la gravedad, que sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el seno del ángulo de 53. Eso me va a dar a mis jóvenes una normal de cuántos newton? 62.61. 62.61. 62, muy bien. Punto 61 newton. Bien. Entonces, ahora tenemos lo que es la fuerza normal. Ahora bien, chicos. Ya que tenemos la fuerza normal en lo que es el eje Y, tenemos que hacer la fuerza neta en el eje X. Entonces, jóvenes, copien esta parte para que... Aquí les voy a borrar esto para que no se mire feo. Para continuar con la fuerza en X. ¿Veis? Gracias. 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 ¿En qué parte le sale blanco, Denise? En el bloque B, todo ahí hacia la izquierda sale en blanco. ¿Y a todos les sale lo mismo? Sí, profesor. Qué barbaridad, qué barbaridad. Vayan copiando lo del bloque A. Ya apareció, profesor. Ya apareció. Ah, ok, entonces puedo hacer el internet, chicos. Daddy tiene apagada la cámara, Daddy. Yo le dije, profesor. No, no le escuché. Bueno, el celular se me va a apagar, se me va a morir ahorita. Bueno, ¿y por qué no lo puso a cargar? Por eso está cargando ahorita. ¿Y por qué no lo puso a cargar a los 15 minutos de recreo? No, ya hubiera tenido el 20 por ciento. ¿Cómo no se lo puso? Sí, volví a ponerlo. Este es el internet, jóvenes. Pero no se detengan. Copien lo del bloque A y cuando aparezca lo vuelven a... Igual le voy a tomar una foto porque me va a pasar lo mismo que la otra vez. se acuerda. Que dejé de compartir y se me borró. ¿Les apareció, chicos? Nada. Ay, qué problema. No sé si será Zoom o será el internet. No, pero mando al grupo. Yo ya lo tengo todo copiado. Ah, ok. Perfecto, Denise. Ayúdeme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Terminaron de copiar, chicos? No. 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 ¿Qué? Me falta el... Para mí no se hace el bloque B. Ya Denise mandó las fotos, chicos. Sí. No. No. Gracias. Gracias. ¿Copiaron, chicos? Sí, Rafa. ¿Los demás? Ok, jóvenes, entonces voy a borrar, ¿bien? Ok, una vez, jóvenes, que nosotros ya tenemos la fuerza en el eje X, tenemos una fuerza en Y, que esa, perdón, hicimos la de fuerza Y, ¿verdad? En la fuerza en X nos falta. La fuerza en X va a ser igual a cero. Bien, a partir de eso, jóvenes, ¿cuáles eran las fuerzas que estaban dentro de lo que es el diagrama de cuerpo libre? Permita. Creo que hice un error. Aquí voy a borrar solo esta mente, esta parte. Porque necesito el diagrama de cuerpo libre del cuerpo A. Bien, entonces una vez que tenemos la fuerza en Y, necesitamos saber la fuerza en X. ¿Qué nos va a dar el qué? Nos va a dar a nosotros lo que es la tensión. Y aparte de que nos va a dar la tensión, podemos encontrar la aceleración que se está produciendo en esa fuerza. Entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo siguiente. Que la fuerza en X corresponde a lo que es una tensión por la cual está inclinado el cuerpo. O sea, tenemos una tensión. ¿Qué esto va a ser igual a qué? A la masa de la fuerza gravitatoria del cuerpo A. Por el coseno del ángulo de 53 grados Celsius. Perdón, 53 grados. Esto va a ser igual a menos, qué fuerza está, menos la fuerza de fricción. Que va a ser igual, jóvenes, a la masa del cuerpo A por aceleración. Menos la fuerza, que esto va a ser igual a la masa del cuerpo A, a la masa del cuerpo A por la aceleración. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que la tensión tiene que ser igual a lo que es la fuerza gravitatoria en A, que viene siendo la masa por la gravedad. Por la gravedad, coseno del ángulo de 53. Más, porque aquí como hay un menos, cuando pasa después del igual, sería más la fuerza de fricción. Que esto va a ser igual, jóvenes, a la masa del cuerpo A por la aceleración. La tensión, jóvenes, va a ser igual a lo siguiente. Sabemos que esta fuerza de fricción, nosotros necesitamos saber el coeficiente de razonamiento. Y este coeficiente de razonamiento va a ser igual a la masa del cuerpo A por la gravedad por el coseno del ángulo de 53. Más, el coeficiente de razonamiento de fricción por la normal. Más, el coeficiente de razonamiento de fricción por la gravedad 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 por la gravedad. Es lo que me sale con lo que se acaba de poner. Todavía no hemos dado los datos, tenis, tranquila. Entonces, el coeficiente de fricción, jóvenes, por la normal va a ser igual a esa masa del cuerpo A por la aceleración. A partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Cuánto tenemos nosotros de la masa del cuerpo A? Tenemos 8 kilogramos. 8 kilogramos. Muy bien. 8 kilogramos por la gravedad, que son 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el coseno del ángulo de 53, más el coeficiente de fricción. ¿Y de cuánto nos está diciendo que es el coeficiente de fricción, jóvenes? Desde 0.20. 0.20 va a estar multiplicado. ¿Por quién? Por la normal. Y la normal nos salía 62.61 newton. Esto va a ser igual, jóvenes, a la masa por la fuerza de aceleración. A la masa va a ser igual a la masa del cuerpo A por aceleración. Ok. A partir de eso, jóvenes, tenemos la tensión. Lo vamos a hacer por parte. 8 por 9.8 por coseno de 57, 53, me da un total de... 47.18. 47.18. Vamos a ver. Y si redondeamos ese 47.18, sería 47.2 newton. ¿Verdad, Denise? ¿Cómo dice, profe? Si redondeamos ese 47.18, entonces me quedaría 47.2. Si lo redondeamos. Sí. No la miré segura, Denise. Claro que sí. Sí, 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 profe. Muy bien. Tenemos 47.2 newton más 0.20 por 62.61. Eso da 59.70. Eso le dio, Denise. A mí me sale a 12.5. Es que ya lo sumo con lo anterior. No, no lo sume de un solo, Denise. Tranquila. Entonces, multiplique más 0.20 por, entonces me da a 12.5 y 2.2. Entonces, lo vamos a dejar a 12.5 newton. Y esto va a estar igual, jóvenes, a lo que es la masa. Ok. Entonces, como esto está después del igual, entonces lo pasa al otro lado a sumar. Entonces, nos queda como más la masa del cuerpo A por la aceleración. Ahora bien, a partir de esto, jóvenes, nosotros ya tenemos lo que es estandarizado, lo que nos está pidiendo de la tensión del bloque A. Pero, ¿qué nos está pidiendo encontrar, jóvenes? La aceleración. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos una tensión? Claro que sí, ya encontramos la tensión. ¿Tenemos lo que es la normal? Claro que sí, tenemos una normal. Pero, ¿qué nos hace falta encontrar, jóvenes? ¿Qué nos falta encontrar, jóvenes? La aceleración. Entonces, a partir de esta ecuación que nosotros tenemos aquí, despejamos para encontrar la aceleración. Despejamos para encontrar la aceleración, en el cual tenemos que la masa A por aceleración va a ser más, eso, 12.5 newton, menos 47.2 newton, y esto va a ser igual a 39.2 newton, a 39.2 newton, que es la tensión que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? ¿Qué es la tensión? Aquí lo vamos a hacer, 39.2 newton, Ok, tenemos, ¿cuánto tenemos? 39.2 newton, esto va a ser igual a 47.2 newton, más 12.5 newton, y esto va a ser a la masa, más la masa del cuerpo A por la aceleración. Necesito despejar, jóvenes, lo que es aceleración. Entonces, todo esto que está restando pasaría al otro lado a qué? A sumar. Todo lo que está sumando aquí pasa al otro lado a qué? Profe, dijo restar. A restar. A restar, lo siento, a restar. Entonces, necesitamos despejar esta ecuación para poder encontrar aceleración. Como está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces, nos queda 39.2 newton menos la masa del cuerpo A por aceleración. Y esto va a ser igual a 47.2 newton más 12.5 newton. Ahora bien, necesitamos nosotros despejar lo que son las masas. Ahora bien, lo que nos está sumando a este lado, jóvenes, pasa al otro lado a restar. Entonces, nos queda que la masa del cuerpo A va a ser igual a la aceleración por 47.2 newton más 12.5 newton menos 39.2 newton. A partir de eso, necesitamos dejar aceleración solo. Entonces, la aceleración, jóvenes, nos queda igual a esta suma. Háganme toda esta suma, jóvenes, a cuánto le da? 47.2 más 12.5 menos 39.2. 20.5. 20.5. A eso le sale. Sí. 47.2 más 12.5 menos 39.2. Así. Muy bien. Nos sale a 20.5 newton. Como la masa en este caso, jóvenes, está multiplicando, pasa al otro lado a... Dividir. Dividir. Entonces, la aceleración, jóvenes, va a ser igual a 20.5 newton y esta masa, jóvenes, es la que se va a tensar entre la masa del bloque A y la masa del bloque B. Entonces, va a ser 8 kilogramos más la suma de la masa B de 4 kilogramos. La aceleración, la aceleración, la aceleración, me va a dar igual, jóvenes, a cuánto? 6.56. 6.56 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque estas son las unidades de la aceleración. Copien el ejercicio, si le pueden tomar captura de pantalla, chicos, porque ya se terminó la hora. Profes, se puso en blanco toda la pantalla. Sí, profe, se puso en blanco. ¡Gracias! Ok, chicos, hasta aquí nos quedamos por el día de hoy. Mañana, ¿cuándo seguimos con las clases? Viernes. El viernes. Entonces, hasta aquí nos quedamos, jóvenes. Cuídense. ¡Gracias! Viernes. Viernes. Gracias.